No hace falta que lo diga, ¿no? ¿Sábado de qué? Sábado de Pir. O sea, no hace falta ni decirlo, ya lo sabemos todos. Bueno a todos, Nakamas, y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy el Crocodario y os traigo un vídeo de One Piece, concretamente un Preguntas y Respuestas. ¿Qué tal, Nakamas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis de fábula porque yo estoy de maravilla y me encantaría que tú también estuvieras fenomenal. La semana pasada pregunté si estabais todos bien y por suerte todo el mundo me dijo Croco, estoy Kuchimipana, estoy de puta madre. Así que yo estoy aquí más contento que nunca porque veo a mis Nakamas felices y eso a mí me alegra mucho. Así que Nakamas, deja tu pregunta para un próximo Preguntas y Respuestas. O sea, deja la mejor pregunta que tengas que yo aquí, Tito Croco, la responde. Deja tu like para que papi YouTube me siga recomendándome y suscríbete a mi canal de YouTube. Ya sabes que son llegar a 100.000 Nakamas y sé que con tu apoyo lo vamos a conseguir. Sube de a bordo y vayamos juntos a la Octave. Hoy os traigo la reseña de un Nakama que gracias a suscribirse a mi canal le ha crecido la tula y es Apophis09 que dice Estoy muy bien porque la tula me ha crecido 2 centímetros. Gracias por preguntar, Croco. Yo la verdad que aquí cuando me decís Hostia, me ha crecido la tula 1 milímetro, 2 milímetros digo, hostia, bien, crece pero sin perversión. Pero 2 centímetros es como un buque de guerra, amigo. O sea, amigo, hay que embarcar esa flota entera. O sea, pares el carro, pares el carro. Quien abre el Preguntas y Respuestas hoy es Pablo Rico que dice Es verdad que si te suscribes te crece la tula. Me pasó. Sir Crocodile, te pregunto ¿A qué nivel crees que esté Kobe en el manga? Saludos. Saludos con Nakama y bien, yo sinceramente creo que puede estar rondando a nivel de cuarto comandante, como mucho, tercero, cosa así. O sea, no lo pongo en nivel desorbitado como mucha gente lo pondría en plan mano derecha de un Yonko, porque no. Creo que todavía está lejos de eso. La progresión de Kobe ha sido bestial en estos dos años. Ha pasado de ser un crío que ni siquiera se iba a pegar un puñetazo a literalmente ser una bestia en pelea. Así que bastante es el progreso que ha tenido y si llega a nivel de tercer comandante en este punto actual sería ya una gozada. Ale Bacán dice Estoy bien, gracias Croco por preocuparte por nosotros. Sos el mejor. Y sí, me creció la tula suscribirme, genio. No fake. Aquí todos lo dicen. El método funciona. ¿Crees que el Despertar podría contrarrestar a Kurohige? ¿Luffy tendría resistencia como la de un Yonko? Creo que en sí el Despertar podría conterear un poco la Kura Kura no Mi. Un poco, pero no en plan todo. O sea, si Kurohige te pega una hostia con terremotos y con Haki te puede joder bastante, creo yo. Pero sí que es verdad que a lo mejor el counter un poco se lo puede hacer. O sea, no a niveles extremos como por ejemplo es el caso de la Kuro Kuro no Mi pero un poquito de counter sí puede hacerle. Y sobre si Luffy tendrá una resistencia a nivel de un Yonko yo creo que viendo la progresión de la resistencia de Luffy que está creciendo a pasos agigantados desde toda la serie yo diría que sí. Que Luffy pueda llegar a una resistencia tal como la de un Yonko. O sea, está llegando a los niveles que ningún Supernova ni cualquier personaje podría llegar tan fácilmente. Jonathan Anguiano dice ¿Cómo es que Chopper no se dio cuenta del exoesqueleto de Sanji cuando lo operó en Drum? Esto tiene una explicación muy sencilla y es que el factor de lineaje de Sanji se desarrolló una vez se puso el Raid Suite. Esto es muy fácil de verlo. O sea, la primera vez que se pone el Raid Suite no pasa nada, pero ya en la segunda que se le pone se percata de que su cuerpo ya ha sido modificado básicamente. Entonces sí, él tenía ese factor de lineaje en su cuerpo como ya lo sabemos, pero no estaba desarrollado gracias a los fármacos que su madre, o sea Sora se tomó antes de nacer. Entonces es normal que Chopper ni ningún médico se diera cuenta de que el exoesqueleto de Sanji estaba ahí porque realmente en ese entonces no estaba. Y ahora está la moto pasando a tope. AMBS OP dice Hola Sir Croco, mi pregunta ¿Tú crees que Luffy ya superó por completo el nivel almirante? Dado que está peleando a par a par con Kaido aunque estuviera débil. Saludos a ti y a todos los nakamas. Un saludo nakama y sinceramente creo que Luffy sí está ya al nivel almirante. O sea, yo creo que ya en este punto sí está al nivel almirante para darle pelea de tú a tú sin ninguna intervención de nadie. O sea, un almirante por un lado y Luffy por otro los dos serían a hostias y yo creo que están al mismo punto. Es que yo siempre que hago paréntesis de esta pelea de Luffy contra Kaido digo lo mismo se ha caído peleado contra 15 enemigos como poco durante 60 capítulos de este arco de Wano. Se ha tanqueado muchísimas hostias de todos los enemigos y que todos le hacían daño. Así que esto es un detalle de tener mucho en cuenta porque Luffy solamente ha peleado contra Kaido y Kaido ha peleado con muchísima gente. Y es por eso mismo que Luffy ahora mismo no está al nivel Yonko pero es el que más cerca está de estar al nivel Yonko de los supernovas por ejemplo y quizás el único almirante que pueda estar tan cerca de él sea a Kaido. MMZ dice Buenas ¿Kid podría traer con su fruta a Franky o a Queen? Sí sin duda alguna podría traerlos. Juan C. Moreno dice Hola Sier no sé si contestarás a esto pero ¿no te parece que lo de Lowe y Kid es un llanozo? Es increíble que Lowe llegue con ese poder a Big Mom cuando no era capaz de ganarle a Doffy. Es más fue humillado por este y por otro lado Luffy apenas pudo con Katakuri eso tal vez indicaría que Lowe es Dios y le ganaría a Katakuri lo sé no tiene sentido. Bueno el caso de Kido es peor super guionazo por último ¿no quieres que le están dando importancia a las frutas cuando realmente lo que importa es el haki o al menos eso lo ha dicho toda la serie Oda? Un claro ejemplo de esto es cuando el mismo Roger Relic Shanks Garb todos basan su fuerza en el haki amo One Piece pero a veces Oda saca unas cosas muy random y en vez de enriquecer la historia la pierden totalmente. Saludos de Colombia parcero espero tu análisis muchas gracias por esta más que pregunta es como un análisis que quería yo comentar en este vídeo y en sí no estoy a favor de nada sé que puede parecer guionazo lo de Lowe y Kid pero en sí Lowe y Kid no han ganado a Big Mom porque hayan sido más fuertes que ellas no para nada lo han ganado por pura estrategia y por inteligencia hay mucha gente que cuando recuerda a Lowe peleando con Doffy se olvida de todo el preludio de todo lo que pasó Lowe antes Lowe antes peleó con Fugitore y Doflamingo a la par después con Doflamingo otra vez luego recibió balazos de blomo en su cuerpo se le amputó el brazo y casi él a base de usar su Akuma no Mi casi mata a Doflamingo Doflamingo se salvó por el uso de su Akuma no Mi gracias al despertar de la Ito y los primeros auxilios que él se daba en su cuerpo hay mucha gente que se olvida de que los personajes en One Piece crecen y progresan o sea solamente creen que Luffy es el único que progresa y ya está y no al igual que Luffy Lowe es de la misma generación y Kid igual el Haki es un punto muy importante y que básicamente desde el nuevo mundo ha sido el punto más importante a desarrollar en cuanto a pelea estamos de acuerdo pero eso no quita que una Akuma no Mi despertada te pueda hacer mucho daño y más que un Haki bien usado a fin de cuentas es un estilo de combate diferente que no todo el mundo debe desarrollar a la perfección o sea el Haki es más que una Akuma no Mi y una Akuma no Mi es más que el Haki cada uno tiene su estilo de combate y el que gana es el que mejor lo sabe usar el que mejor se sabe desenvolver y el que mejor aprovecha sus oportunidades como vuelvo a decir repito y lo vuelvo a decir de nuevo esto no significa que Lo y Kid sean más poderosos que Big Mom nada que ver simplemente han sabido usar muy bien las cartas que tienen a su favor y han sabido sacar a Big Mom de este básicamente escenario del juego David Rodríguez Arayanes dice lo siguiente hola muy buenas crocoboy ¿crees que el actual Zoro o Sanji puedan vencer a Fujitora o algún otro almirante? ¿y cuál crees que será el nuevo nombre de Usopp? o sea que en sus carteles nunca le ponen su nombre un saludo a David y bien yo creo que en este punto si creo que Luffy está al nivel de un almirante más o menos un poco por ahí Zoro y Sanji no pueden estar a ese nivel o sea yo creo que Zoro podría darle un poquito de pelea pero no creo que pudiera derrotar a un almirante de hecho yo creo que un almirante podría derrotar a Zoro tranquilamente o sea hay mucha gente que dice no Marco pudo con almirantes en Marineford no pudo con almirantes o sea no es más ciego que el que no puede ver a Kainu literalmente hizo retroceder a Marco y a todos los comandantes de Shiro Hike todo lo que le dio la gana a él Kizaru se tocó la poronga durante toda la guerra y Aokiyo no fue alguien que fuera en modo agresivo de traer jara por alguien o sea no lo fue así que por ende no creo que ahora mismo en este punto después de lo que ha pasado ahora no creo que ni Sanji ni Zoro estén a nivel almirante o sea yo creo que un poco de pelea se pueden darle pero no creo que puedan ganar una pelea a ellos sobre el tema del nuevo nombre de Usopp realmente es algo que a mí me deja un poco parado porque no sé cuál puede ser el nombre o sea porque entre dos así se podía intuir se podía intuir un poco pero ahora mismo realmente no no veo en mi mente un nombre que pueda estar en claro Stringlight Cosmic Nova dice antes que nada estoy muy bien Kroko gracias por preocuparte mi pregunta es si Zunisa era una gama de Joey Boy ¿cómo es posible que siga con vida? ¿habrán usado la habilidad de la OPE o PENOMIN algún momento de su vida para darle la juventud eterna para que pague por su crimen o más bien es por alguna propia habilidad que Zunisa aún está por descubrirse? saludos Kroko saludos Nakama y aquí he visto yo que hay mucha gente con el tema de la juventud eterna y mucha gente despistada hay gente que yo creo que cree que la juventud eterna consiste en que tú te aplicas esa operación y te la metes si eres viejo pasas a joven no no tiene nada que ver yo creo que la juventud eterna se refiere a que una vez el usuario le da la operación de la juventud eterna a otra persona esa persona ya no envejece más o sea el envejecimiento de esa persona se frena por completo o sea si por ejemplo tú tienes 60 años te quedas en 60 años a nivel fisiológico por así decirlo a nivel físico como cojones se diga tú puedes seguir creciendo en edad en plan o sea llegas a los 800 años pero tu cuerpo se va a mantener siempre en 60 años y ya está no va a envejecer ni va a morir por envejecimiento ni nada yo creo que eso es a lo que se aplica la juventud eterna y no a volverte joven eternamente o sea no es eso es posible que Zunisha tenga la operación de la juventud eterna es posible es posible y coincido en que pueda ser que sea para pagar por su crimen eternamente lo creo firmemente ahora bien también hay que tener en cuenta que en One Piece las edades son algo muy relativos o sea por ejemplo hemos visto que los gigantes pueden triplicar la edad de un humano promedio y que por ejemplo Cureja tiene 124 años 126 años si mal no recuerdo con lo cual si un gigante puede alcanzar esa edad un elefante gigante o sea un elefantón puede alcanzar quien sabe Dios la de años que pueda alcanzar o sea eso solamente Horda te puede dar la explicación y estoy convencido de que se resolverá aunque la idea de que tenga la operación de la juventud eterna a mi no me parece nada descabellado Elian Garzón dice ¿Cómo has estado Tito Croco? Espero que súper bien tengo dos preguntas clave la primera ¿Cómo crees que sea el despertado de la fruta Gomu Gomu? ¿Será que afecta su entorno como Katakuri y Dofi o crees que sea diferente? y la segunda ¿Crees que haya alguna probabilidad de que existe la fruta logia del agua? es decir que pueda controlar el agua creo que es una fruta que estaría rotísima pero que sería un poco contradictorio ya que la única debilidad de los usuarios es el agua Saludos Croco eres el mejor y gracias voy a suscribirme a tu canal me produció la dula y mi novia te lo agradece mucho Rey muchas gracias Nakama y señora del señor Elian muchas gracias también o sea no hace falta que me agradezcas o sea yo te doy las gracias a ti por tener a este señor a tu lado sobre el tema de la Gomu Gomu y su despertar no creo que sea igual que la de Katakuri o Duffy no creo que sea para nada igual el despertar esto es algo que he explicado en varias ocasiones que creo que el despertar de la Gomu Gomu va a interferir más en el físico de Luffy que en el entorno de Luffy o sea la habilidad de Luffy no consiste en crear goma no es una habilidad constructiva por así decirlo sino que es más bien de su propio cuerpo Katakuri por ejemplo si tenía la habilidad de poder crear goma y Doflamingo poder crear hilos con lo cual en sí es una cosa normal que esto pudiera suceder pero con Luffy no en el caso de Luffy creo que va a ser más referente a su cuerpo porque por ejemplo un ataque punzante o cortante que pudiera ser mortal Luffy a través de la Gomu Gomu se acaba de regenerarlo con su despertar una de las muchas cosas que puede tener el despertar de la Gomu Gomu claro está sobre el tema de la Mizumizunomi no lo creo para nada que pueda existir es una de las teorías que más ha sonado en la comunidad pero yo en sí no soy creyente de eso o sea estamos aquí hablando como si fuera eres creyente de la religión sí y no pues yo de la Mizumizunomi no soy creyente como tú has dicho sería contradictorio Juan Isidro Bello Reyes dice ¿crees que Robin al ser experta en lectura de los Poneglyphs pudo haberle enseñado lo básico a algún Mo Iwara por ejemplo Nami o Sanji que son muy inteligentes? Saludos de República Dominicana saludos de España Nakama y yo sinceramente creo que no no por nada no porque sean más inteligentes o más inteligentes o sea yo creo que por ejemplo Franky también es muy inteligente pero en sí no creo que interfieran en lo que un compañero suyo sabe hacer creo que en sí cada uno respeta el rol y la profesión de cada Mo Iwara y entonces yo creo que en sí no es que ninguno se haya interesado o no en aprender el lenguaje oculto de los Poneglyphs es que simplemente ha respetado que Robin es la que debe de leerlos y la única persona que debe de tener conocimientos de ello porque sabe el polígrafo que conlleva que más personas sepan de este idioma José Ramón en sube Micha dice hola Croco ¿crees que Teach puede anular los efectos de la fruta de Luffy si este usa recubiertos de Haki del Rey? los puedo anular de una manera muy simple que es usando el Kurosu de su Yami Yami no Mi y se acabó Rodrigo cierra este pir y dice una pregunta divertida cualquiera es que sería la frase de Boa Hancock si la golpea un fantasma de la mejor gótica culona de la serie saludo saludo a la cama y yo creo que la frase de Boa Hancock sería que Luffy no me quiere algo así en plan Luffy no me quiere o Luffy no me echa cuenta o algo así algo súper penoso pero que realmente sea la realidad estaría de puta madre yo lo veo así por mi parte esto es todo en este sábado de Pir Nakamas espero que os haya gustado el vídeo de ser así dejar un pedazo de like que no cuesta nada y suscribiros a mi canal de paso ahí se te un tic en la campanita coño que no pasa nada y te activa todos los vídeos y todas las notificaciones que suba de paso sígueme por redes sociales y también métete en mi server de Discord que estamos aquí activados a tope haciendo cositas cambiando cositas y se vienen cosas muy interesantes para hacer tanto ahí como en el canal de Twitch así que Nakamas por mi parte esto es todo un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima Nakamas yo seré el rey de los piratas que no os quedo duda